Las visitas del Señor de la Misericordia Exposición interactiva En este trabajo buscamos mostrar parte de la riqueza histórica y cultural de un grupo de pueblos, barrios y colonias que participan en las visitas del Señor de la Misericordia. Dedicamos esta exposición a todas las personas que no pudieron acompañar a la milagrosa imagen debido a que por la contingencia sanitaria las visitas 2020 fueron canceladas. Esta primera versión de la exposición incluye 20 fotografías que van del año 2007 al 2011. El Señor de la Misericordia sale de su casa en el pueblo de los Reyes Coyoacán cada año para realizar sus visitas. Recorre pueblos, barrios y colonias que se encuentran en espacios que pertenecieron a la jurisdicción colonial de Coyoacán y que actualmente están en las alcaldías de Coyoacán, Benito Juárez y Álvaro Obregón. El Señor regresa a su templo el primer domingo de septiembre. Ese día se celebra la entrega y recibimiento a la que asisten las imágenes y vecinos de cada lugar visitado. El motivo por el que inició su recorrido se pierde en el tiempo. Pero hay antecedentes documentales de la segunda mitad del siglo XVIII y también del siglo XIX. Además, a partir de entrevistas sabemos que todavía a principios del siglo XX acudía a terrenos de labor para favorecer los cultivos o salía en procesión en casos de sequía o de epidemia. El Señor es trasladado en andas de flores de uno a otro lugar visitado y en muchos lugares lo reciben con tapetes de acerrín y portadas de flores. Desafortunadamente, en este año 2020 han tenido que suspenderse las visitas por la pandemia de COVID-19. Gobierno de México El Señor es trasladado en los que tienenandos y un ojalá necesarios para fijarse los cultivos. Cosản del periodo El Señor es trasladado y un ojalá neces jornada y el año existing no muda fino por el